Se le acerca por allí para mandar al centro de Lucas Rodríguez Tratando de buscar la cabeza de los lungos que tiene Junque De Viatri y del Chavo de Sábato Jugará en corte por allí de Rodríguez para Solari La jugaron preparada, la viene buscando por aquí para patear ¡Ah! ¡Andan bien! ¡Atento Andan cuando buscaba Sánchez! ¡Bien por Andan que se queja ahora el arquero de Vélez! Se ha dormido un poco Vélez en esta jugada preparada, ¿eh? Se duerme Vélez porque nadie tomaba a Patatatatatú Sánchez Que sorprendió por la punta derecha, vértice de área Y sacó un remate seco, bastante bien parado el arquero del Fortín Para impedir la caída de su vaca Enojado de Felipe Amerio, ¿eh? Sí, sí, no le gustó nada De hecho me decía a su asociante del campo ¡Anoten, anoten quién lo perdió! Muy bien, la tiene por aquí Dominguez, la levanta para Pavone ¡Está el tanque! ¡Sube el territorio! ¡Pavone canchó! ¡Le quedó el tanque! ¡Gol! 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 ¡Tenad al tanque! ¡Tenque, tanque! ¡Pavone, variada! ¡Sí! ¡La ley de Nexandría! ¡Por eso! ¡Por eso no lo gritó Pavone! pero estaba para romperse la garganta tanque, lo recibió por arriba, lo paró en el área, enganchó el que es un que que lo despatarró en el área, gran enganche de pavones para quemarle, la frente a Andújar, que tuvo que correr la cara porque lo desfiguraba, en 7 minutos, en 7 minutos empieza a ganar lo Vélez, grande tanque querido, grande pavones, el cerfiel uno, Mariano Pavones lo hizo, estudiante cero. Lo había dicho en la previa el tanque, un colega de la plata le preguntaba si hay un gol, se grita y dijo no, por respeto 10 años para hacer en ese club, pero que importa si no lo grita, ahora pone a Vélez en ventaja, una pelota que normalmente alguien que se apresura, alguien que no conoce el área, hubiera sido rápido en definir y tirarla a la tribuna o apurarse, se tomó un tiempo Mariano Pavones, lo hizo pasar de largo a Junque, como si tuviera 20 años el tanque y de derecha lo sentencia Mariano Andújar, golazo de Vélez para ponerse en ventaja Martino. Algo le dijo Grillo, la pasaba Caire, la jugaba el Chavo de Sábato, juega para Junque, ahí está Lungo Barbudo que tiene estudiantes en el fondo, la aguanta por aquí Sánchez, viene cambiando abierto para Solari, mano a mano, cara a cara con Caire, ahí está enganchando Solari, ole, lo pasó por afuera, viene al centro de Solari por arriba, no podía Otero, le viene quedando a Duvarbier, se acomoda en el vértice del área por la izquierda, mete al centro de derecha, venía pasado por atrás Solari, gol de Estudiantes. Gol de Estudiantes, gol de Estudiantes, lo hizo, por allí Augusto Solari entró, a la espalda de Caire, muy solito para definir, también algo desatento, más allá por allí en la marca, Fabián Atman, en 25, casi le digo, sin proponérselo, sin tanta verticalidad, pero empujando, teniendo la pelota, Estudiantes ahora le empata el partido a Vélez, con gol de Augusto Solari, en 25 del primer tiempo, el Sergio Luna, Estudiantes 1. Lo habíamos señalado, ¿no?, que el único jugador que le estaba provocando peligro a Vélez era Augusto Solari, cuando es abierto y profundo hacia el fondo, cuando no cerrado como en esta situación, duerme Caire, pero duerme una fiesta increíble, porque nunca entiende que por atrás puede venir alguien, y también se complica Asman, que nunca se termina de decidir si va al balón para interceptarlo, o lo deja a su compañero Caire para que rechace una fiesta terrible de Vélez en el fondo que le está costando el empate. Va a reponer de manos Caire, la busca Delgadillo, ante la marca de Sánchez, que le toma distancia como en el colegio, le pone la manito en el hombro, ahí se escapa Delgadillo, alguien que venga, dice Caire. Juega larga, no, la juega corta para Delga, aguanta Delgadillo, juega atrás, de vuelta para Caire, Caire. Métalo, mete al centro, no, engancha para la zurda, va a meter al centro, mete al centro de zurda, mire, pasado para Divina, baja Divina, ¡Gol! 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 ¡Qué galasbeto, Chorwunha! ¡Qué galasbeto, Chorwunha! ¡Qué galasbeto, Chorwunha! Al que hecho de caire por la izquierda, mandó al centro de zurda, con la pierna menos hábil, pasaron el vértice del área chica, por la derecha, llegó Dur差不多, que con la cabeza casi sin saltar, ¡Divin! Dijo que hacía el balón, al segundo palo de Andújar, que miró la parábola perfecta, que vio en el parante derecho, en la unión entre el palo y el travesario Didi, en el último suspiro del primer tiempo, el hermoso lo pone Río Vélez, otra vez en el marcador, con un colazo de Sabana, con un colazo de Didi, pero Sergio el dos, estudiantes uno, lo hizo, cuando Merlo marca el final del primer tiempo, pero Sergio el dos, estudiantes uno. Viene recuperando a Escaziba, sale jugando, por allí el volante, abre la cancha por la izquierda para Duvarvier, uno, y uno le pide por allí, de Felipe, en la indicación, juega atrás para Duvarvier, engancha ante Didi, que mandó un frentazo terrible, divino Didi Zavala para ponerlo arriba a Vélez Arfiel, en el marcador, la juega Toledo, juega atrás ahora, para Damonte, en el círculo central, todavía en terreno, pincha rata, lo presionaba Nico Domínguez, abre bien la cancha, ahora para que la domine Solari, se llama Cava Solari, iba y venía, engancha otra vez para atrás, lo hace pasar de largo a Nico Domínguez, que recupera la posición, la línea de la pelota, tenemos un minuto cuarenta en el segundo tiempo, va largo, el balón espreme, la viene buscando Sánchez, va a llegar hasta el fondo, mete el centro por arriba, tiene que salir, ah, mandó, Toledo, gol, gol, gol de estudiantes Toledo, se quedó Asman, tendría que haber salido, el arquero de Vélez Arfiel, el que no dudó fue Toledo, solo, solito y solo cabeció, para mí le digo, tiene responsabilidad el arquero de Vélez, empata, en el amanecer del segundo tiempo Toledo, en dos minutos, Javier Toledo dice que ahora el partido, nuevamente está dos a dos, el Arfiel dos, estudiantes dos, Toledo lo hizo. Primera pelota que toca Toledo, en su debut en Estudiantes, un centro por la derecha de Solari, se saca muy bien la marca, Alex, San Martín y San Juan, Asman, no sé qué salió a hacer, mejor dicho, no salió, se quedó a desiempo, Vélez no se puede equivocar más, Carlos, es una cruz terrible la que tiene en la espalda Asman, para tratar de salir adelante, hay responsabilidad total en el segundo gol, hay responsabilidad parcial en el primero, de Solari, errores que a Vélez le cuestan caro, nunca van afuera los errores de Vélez a favor del rival, siempre van adentro, y eso lo tenés que cambiar urgente. Bueno, le digo, con esto me parece que me quedo con Andújar en la figura, del partido, bueno, con una sola, que ha sido lo que podía ser en 44, el triunfo de Vélez Arfiel, la juega Andújar, se equivocaba Gómez, y va a quedar a Pavone, 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 gol, 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 gol. Gol, gol de Vélez, Pavone, 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 Stratujer, Stratujer y Vélez, Se equivocaron, le entregó la pelota nueve a Pavane, y cuando salió a chicarlo a Tujar, Pavane va un goleador pacto, confinó sobre el cuerpo de la arquera, con la mancita despacito, entró el balón del arco desguardecido de Tujar. Me corrijo en la figura, ha sido usted Pavane la figura del partido, en cuarenta y cuatro, en cuarenta y cuatro minutos, Venecercio lo va de aquí en Liniers, Pavane lo hizo, Venecercio el tres, estudiante dos. ¡Va a sacar la alma al largo! La viene buscando Pavane, la busca de arriba Canteros, lucha el barenga, pisa, el balón Rodríguez estaba, le queda Solari, mete con todo Díaz ahora, abre para Sánchez, se termina el encuentro aquí en Liniers, la corre, por así otero, lucha con Caire, mano a mano, así otero con Caire, mete al centro al área, pasaba para Toledo, la baja al medio ahora, la empujaba a Nasuti, pero así a Vargas, le juega atrás para Sánchez, se le pide a Venecer, dramático final, la saca el birro, con una mano del fondo, 48, cumplido, ganó Venecer, ¡haga, vaya Venecer! ¡Contra el venecer de Tujar, y de Shabana, Solari y Toledo, a mí, eran empatones para estudiantes, hay que sufrir por fin, no queda Venecer, Venecercio el tres, ¡Hasta y ya estamos! ¡Cada Venecer, aquí en Liniers! Bueno, estamos hablando de un único amigo, un único que es, ¿no? Sí, era hermoso, y más con una victoria, me sentí tan tranquilo con los compañeros, me apoyaron en todo momento, y bueno, por lo menos, por lo menos ganar.